La cita ha sido en Salburúa, el lugar donde estuvo ubicado el antiguo aeropuerto de Gasteiz. Aquí volaron por primera vez las avionetas del ingeniero y aviador vitoriano Herácleo Alfaro. En 1979 fueron trasladados al nuevo aeropuerto de Foronda. Desde allí volaron durante 33 años, hasta que a finales de 2012 el aeropuerto cerró sus puertas. Se produce el cierre del aeropuerto en horario de 8 y media de la mañana a 8 y media de la noche, que es exactamente cuando nosotros podemos volar, desde Aena se nos promete un decreto que iba a garantizar que pudiéramos operar fuera del horario comercial. El decreto entró en vigor en marzo de 2013, pero alegando falta de medios y seguridad, todavía no se ha aplicado en la capital alavesa. Queremos algo tan sencillo como que el decreto que se publicó para que pudiéramos operar fuera del horario comercial se aplique. El Club Herácleo Alfaro tuvo hasta 60 socios, ahora son 43 y 8 avionetas. Una historia de 61 años con un futuro incierto si no vuelve a volar.